¡Hola chicos! ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo por aquí, esto es Corenis World, ¡bienvenidos! Y pues el día de hoy, ¿qué creen? Que nos acaban de llegar muchísimas cajas, mucha mercancía nueva aquí al rincón del coleccionista y la queremos compartir con todos ustedes. Está padrísimo todo lo que nos llegó, así que pues vamos abriendo y vamos mostrándolo para que sepan qué es lo que hay, ¿sale? Y bueno, pues lo primero que nos llegó, ya tenemos más de estas carriolitas de metal, son ideales para lo que son los bebés reborn o reborn, ¿verdad? Que vendemos pequeñitos, los prematuros o para las muñecas tipo reborn que tenemos de 45 centímetros. Para nenucos, muñecas de 35 y 45 centímetros, está excelente esta carriolita. Y lo que nos gustó es que estas son las de metal, no son de plástico, son las de metal, traen lo que es, bueno ahorita viene sellada, pero trae lo que es su este asientito de tela delgadita, donde se pone el muñeco o el nenuco y trae sus cuatro llantitas. Ya las tenemos también en existencia para todos ustedes en color rosa y azul. Otra de las cosas que nos llegaron, nos llegaron mantitas mini en tela polar, esta tela que nos encanta, suavecita, ya las tenemos así en tela polar. Estas miden más o menos un metro por 70 centímetros, son chiquitas, miren, muy ideales para lo que son los muñecos de 35 y 45 centímetros o los bebés recién nacidos. Tenemos en tela polar y la tenemos también así en esta telita que es más como toallita, miren. Este es muy similar a donde enredamos a los bebés reborn que vamos vendiendo. Que por cierto chicos, no inventen, nos duró Candy un día en el canal, ya se nos fue Candy. Hoy adoptaron a Candy hace ratito, pues ni modo, la vamos a extrañar muchísimo, sabía que no nos iban a durar mucho esas muñequitas porque son muy, muy hermosas. Y bueno, pues estas mantitas nos llegaron así en color azul, en color amarillo, verde y rosa. Ya las tenemos también en existencia. También nos llegaron otras más grandes, ya saqué una para que la vean. Son estas que son cobertores de cunero marca Pandita, marca Carpe de Pandita, perdón. Estas las vamos a tener ahorita, nada más nos llegaron en blanco con azul, yo espero que nos llegue muy pronto la blanco con rosa. Y esta es mucho más larga. Esta mide más o menos metro y medio por lo que son 70 centímetros de ancho y metro y medio de largo. Estas son amplias, son largas, las utilizan mucho también para las cunitas, para ponerlas abajo de las cunitas de los bebés. Entonces ya también las tenemos en existencia, por el momento en color azul. También es una tela muy suavecita, es muy dócil y está padrísima para cuando bañan a los bebés. Sacarlos con este tipo de telas, se secan perfectamente bien. Nos llegaron también chicos algunos conjuntitos en talla 1 y 2 años. Se los voy a ir mostrando. Disculpen el ruido de las bolsas. Vamos a tener como estos en jumper y también en shortcito, tanto para niño y para niña, en talla 1 por el momento y 2 añitos. Recuerden que para ver los costos y demás es directamente nuestra página. Nos llegaron ya también chicos. Lo que son las sabanitas, las sabanitas que vienen en forma de batita para el baño de la marca Yedit. Estas batitas de baño las tenemos ahorita únicamente en este color blanco con azul, dice mi angelito y trae un osito. Son talla 1 y 2 años, estas las van a poder encontrar en esas tallas, están súper padres, también tenemos bastante de estas batitas. Nos llegaron también, aquí viene un pañal, ya se coló un pañal, no sé qué hace aquí. Bueno, nos llegaron también trajecitos de Superman, por el momento talla 1 y 2 años y yo creo que para el fin de semana ya tenemos de Batman. Vean qué bonitos vienen, miren, traen su cinturón de Superman, traen su escudito, vienen de manguita larga con puñitos rojos y esto me encantó, miren, traen su capita para los bebés y se les puede quitar. Ya vieron, la capita se le quita para que tu bebé ande más cómodo y cuando tú quieras pues ya se la puedes poner. Y el pantaloncito viene de resorte, también muy cómodo, miren, en color azul con rojo obviamente como es el de Superman. Aquí está la marca y está muy padre, este es el talla 2, lo tenemos en talla 1 y talla 2 por el momento. Para que pues tu bebito pueda quedar como un superhéroe, ¿verdad? Ya lo tenemos también en existencia. Nos llegaron también algunos trajecitos, estos los tenemos en azul y amarillo, nada más en blanco con azul y blanco con amarillo, para bebés más chiquitos o ideal para las muñecas de 45, 55 centímetros también. Miren, miren, vienen así, traen aquí un muñequito, traen su gorrita, son de manga larga y traen lo que es su pantaloncito de patitas. Igual de resortito, viene muy cómodo para los bebés o para los muñecos, para lo que tú lo quieras usar, ¿ok? Y tenemos también trajecitos como este, estos trajecitos nada más los traigo en este color, este sí no me llegó en otro color, más que así, pero está súper padre porque se me hace un color muy muy elegante. Es un color carne, miren, cremita y su playera la trae roja, estos nada más los tenemos en talla 1 año y 2 años, miren. Miren, es como un overol pero de shortcito, están muy padres, la mezclilla está muy muy bonita, estira de hecho y miren, ahí podemos ver la, este marca. Y trae su, este, playerita de la marca Leti, miren. Ay, discúlpenme, este es talla 3. Entonces, sí, sí tenemos 3, tenemos talla 1, talla 2 y talla 3 de estos trajecitos, todos son del mismo, este, modelo y del mismo color en estos, ¿de acuerdo? Nos llegaron también ya chicos más pañaleras, nos encantaron estas porque estas traen cambiador, vienen más padres y por dentro traen su forro, ahorita te la muestro, mira. Viene más gruesa, más pachoncita y eso es lo que nos gustó de estas pañaleras. Igual las tenemos ya así en color azul, son como las que hemos estado mandando con los, con los bebés Reborn. La tenemos en color verde, con su cambiador también en verde, la tenemos en amarillo con su cambiador en amarillo y la tenemos en rosita, pero la rosita la equipe, quiero que vean cómo vienen las pañaleras equipadas. Miren chicos, obviamente la pañalera equipada tiene otro costo, pero observen qué es lo que trae y cómo viene. Esta trae, bueno, obvio la pañalera y el cambiador, trae también un osito de estos sencillitos de regalo, trae también lo que es el portachupón de Baby Shark, el que hemos estado también mandando con los Reborn. Trae su pañalito, este pañalito se te puede poner en talla recién nacido, prematuro, la talla que tú la quieras, ¿de acuerdo? Tenemos de todas las tallas de pañal. Lleva sus mancuernas o guantecitos, lleva su mamila marca Evenflo, puede ser esta chiquita o puede ser la de 8 onzas, tú decides, ¿ok? Lleva también su chupón al color que tú quieras y lleva una toallita con la que se limpia a los bebés después de comer o tomar su lechita. Ah, miren, y una cremita, una cremita que nosotros utilizamos mucho para las muñecas. Es cremita de manos, pero pues sirve para jugar, ¿no? Y también para usarse, ¿eh? No piensen que no sirve la crema. Entonces, todo esto lleva la pañalera equipada, ¿ok? También ya las tenemos disponibles en todos los colores para ustedes. Nos llegaron, chicos, chambritas. Estas chambritas que me han dicho que les gustaron mucho ahora que se las he estado poniendo a los muñecos. Son chambritas para bebé, vienen en talla recién nacido, 0 a 3 meses y también las tenemos en talla 6 a 9 meses. Están muy bonitas, son muy sencillas, muy tradicionales, todas blancas, pero esas no saben de verdad lo que, pues, se necesitan cuando un bebito nace, tener un buen, un buen de este tipo de chambritas y bodis. Entonces, ya tenemos también bastantes de estas. Nos llegaron gorritos, miren, ya por ahí en el rincón del coleccionista les subí algunas fotitos, miren. Son gorritos para estos recién nacidos, bueno, está ya a 0 hasta los 3 meses. Miren qué hermosos. Viene así en azul, en ballenitas, cocodrilos, elefantes y jirafita. De balones para los chicos, los muchachotes. Esta, ¿qué es? Es una ranita que dice Friends. Está muy linda. Esta es igual. Una ranita, una tortuguita. No, sí, es una ranita. Estos son unos perritos. Otra vez los cocodrilos, miren. Ya salieron los cocodrilos. Esta está padrísima, esta me encantó. De hecho, le dejé una de estas a Tabi. Le quedó un poquito grande, pero pues así se la voy a dejar. Hay de perritos, otra vez de balones. De las ballenitas. Nos llegaron todos esos modelos, tenemos bastantes. También, también nos llegaron las más de estas toallitas que hemos estado mandando con los kits para la limpieza de los bebés. Las tenemos así en color. Me encanta cómo las doblan. Ay, a mí me encanta. Cómo se ven las cosas así nuevas, ¿verdad? Bueno, las tenemos en color azul, en color rosita, en amarillo y en color verde. ¿Sale? Para que ustedes decidan qué color les gusta. Nos llegaron también gorritas. Miren qué bonitas están. Traen su forro por dentro. Nos llegaron así las gorritas para los babies. Y por ahí anda una que es toda blanca. Miren. Estas también ya las tenemos en existencia. ¿Qué más nos llegó? Nos llegaron zapatitos. Miren qué hermosuras. Miren. Miren, miren qué hermosas. Son entre calcetíncito y zapatito. Les voy a sacar unos. Bueno, este paquete está completo. Tenemos 12 modelos diferentes. Se ven de repente igual, pero no, ¿eh? Cambia la combinación de los colores, miren. Por ejemplo, aquí los pollitos son verdes con los pollitos amarillos. Y aquí viene la calcetita en rosa. Voy a sacarles unos. Para que vean cómo vienen. Me encantan estos porque traen sus patitas. Sus patitas de plástico. Y cuando tú los guardas no se te deforma nunca la calceta. Eso me encanta. Miren. Más o menos ha de venir de unos 6. 6 centímetros, más o menos. ¿Qué les gusta? Una tallita 1 a 3 meses. 1 a 3 meses, más o menos. Están muy bonitas, ¿eh? De aquí vienen cocidas para que no se les zafe el muñequito. Están muy padres estos zapatitos. Y tenemos varios, varios modelos. También nos van a llegar otros que son de balones. De baloncitos, de fútbol, de boli, de básquet. Ya los tenemos también. Nos llegaron ya más portachupones de Baby Shark. Que ya los súper conocen ustedes. Miren, ya conseguí manoplas de otro color. Ya tenemos en verde. Aquí saqué unas para que vean. Están súper suavecitas. En color cremita. Miren, este color me encantó. Amarillo canario. En color cafecito. Y también nos llegaron de estas de dedito. Están bonitos, ¿verdad? Son más como guantecitos. Ya tenemos estos modelos también. Y nos llegaron más cajas de vasos. Estos vasos se han estado vendiendo muchísimo. Les encantaron. Ya tenemos más vasos de estos. Se los muestro para quienes no hayan visto el video anterior. Vienen así. Con su gorrito. Su tapita viene en forma de gorrita. Vienen en perrito, en león y en osita. Y miren, nos llegó también este nuevo modelo. Es de Pluto. Miren, trae su colita de donde lo agarra el niño. Y viene así. Está súper padre también, ¿verdad? Bien padres, bien divertidos estos. Están muy, muy coquetones. Y nos llegaron también sonajitas de este tipo. Para sus muñecas, para sus bebés ribón que vayan adoptando. Nos llegaron tinas equipadas. Miren, para los muñequitos. Es una tina pequeña. Mide 30 centímetros. Sí, y trae pues todo para la nena. Obviamente estos sí son juguetitos. Les voy a mostrar. Trae su mamila de plástico. Trae un patito, miren. Vean el patito, qué bonito. Trae como una sonajita. Aquí abajo, miren. Trae un juguetito de baño. Es como un shampoo, miren. De osito. Es como un shampusito. Trae un pañalito. Está bien padre. Trae un pañalito, miren. Ya salió ahí más. Para el nenuco. Déjenme sacárselos. Ok. Y trae su esponja en forma de corazón. Están súper simpáticas estas tinitas. Están muy padres para tus nenas. Súper bonitas, miren. Muy sencillas, pero se ven súper padres. Estas las tenemos en rosa. Las tenemos en color aqua. Que es mi color. Uno de mis colores favoritos. Aquí hay otro aqua. En amarillo. Y en la otra caja. Ah, miren. Sí, sí salió una aquí. En esta caja también salió en color lila. Este color también se ve padrísimo. Y todos traen lo mismo. Este osito trae como un corazón. ¿Ya vieron? Están muy bonitas, eh. Están lindas para las niñas. Para sus nenuquitos o sus muñecas. Están muy padres. Y ya también las tenemos en existencia. ¿Sale? Y nos llegaron ya pañales de todas las tallas. Perdón. Desde el pañal prematuro. Talla chica, mediana, grande y jumbo. Calzón entrenador no. Llegamos hasta la talla jumbo. Nos llegaron algunas almohaditas de perrito. Vienen así para acostar a los bebés. Miren. Miren qué hermosas. Me encanta apachurrar las cosas. Miren, trae su colita rosa. Y las puedes usar como almohadita. Nos llegaron charmeleons. Charmanders. También están súper simpáticos. ¿Qué más? Bolsitas de lentejuela. De esta es lentejuela reversible. Vienen con su cierre y son de peluche. También muy apachurrablas. Están muy bonitas. Esas las tenemos en rosa y en color azul. La lentejuela es reversible. Está muy padre. Nos llegaron... Déjenme quitarles la bolsa porque molesta el ruido. Miren, nos llegaron estos doll bien simpáticos que son de la banda coreana de BTS. Este es Jungkook. Miren qué curiosidad. Son muñequitos de peluche. Vean, traen su cuerpo. Miren su cabello. Está súper simpático, ¿no? El doll. Está bien bonito. Viene así el muñequito. Y traen sus mamelucos. Ahorita nada más tenemos de conejito. Traen sus mameluquitos así. Y su cierre. Estoy... Ay, miren, trae calcetas. No puede ser. No sabía que traía calcetas, se los juro. Pero vean, trae sus calcetitas el muñeco. Está bien simpático, miren. Chinito. Bueno, coreanito. Bueno, ya tenemos también de estos muñequitos. Y bueno, pues también nos llegaron ya varias cajas, chicos, que estamos preparando para lo que es Día de Reyes. Pero nos han llegado ya muñequitas de Little Mommy y de Baby Alive. Ahorita les voy a enseñar una de cada una de las que ya tenemos en existencia. Miren, de las preciosas Little Mommy nos llegó la bebita recién nacida. Está súper linda. Viene así en color verde. Estas muñequitas son hermosas, ¿eh? O sea, son de colección preciosas y son padrísimas. Les encantan a las niñas. Trae su mantita de apego y trae lo que es su mamilita. Todo es original, es Little Mommy. Vamos a ponerte por aquí. Esta viene en color verde. Viene una en color fuchsia. Miren. Está padrísima también. Todas traen su mantita de apego y su biberón. Su cabello, miren. Estas muñequitas son muy simpáticas. A mí me encantan las Little Mommy. Cuando era chiquita, yo les voy a decir ahorita cuál pedía y pedía, pero los reyes nada más no me la traían. Yo creo que me portaba mal. No es cierto. Me portaba bien, pero yo creo que no escribí bien la marca. Y miren, llegó también en color rosa claro. Ay, esta está preciosa. Me encantó. Con su mantita y su mamila también. Me gustó mucho. Miren su trajecito. Muy minimalista. No trae tanto color, pero se ve bien elegante. Está bien simpático. Y a pesar de que las tres son Little Mommy, como que cada una tiene su carita diferente. Está padre. Están muy, muy bonitas. Bueno, ahorita no les sacó todas. Obviamente nada más les saqué una de cada color porque tenemos pues muchas. Entonces ya también las tenemos en existencia en el rincón del coleccionista, chicos. Nuestras hermosas Little Mommy. Ya las pueden pedir. Y miren, esta es la muñeca que les digo que siempre les pedí a los reyes, pero no sé qué pasó. Que nunca me la trajeron. Bueno, esta es la bebé de Baby Alive. Es el Super Snack. Y es así como que comiditas divertidas. Es la comiditas. Aquí esta cucharita la aprietas. Obviamente no las puedo abrir bien en selladas. Pero la cucharita la aprietas. Le pones la papilla falsa. La aprietas y la cuchara se voltea. Y tira la papilla dentro de la boca de la bebé. Entonces simula pues que está comiendo. Aquí en la boquita de la bebé tiene un tubito por el que se le va por la pancita. ¿Y por dónde creen que sale? Sí, por el pañal. Entonces mira, trae aquí moldes con los que tú puedes hacer comidita. Trae dos tipo plastilinas con las que puedes hacer tus papillas falsas. Haces tus papillas falsas en los moldes. Se lo echas con la cuchara por la boquita. Y mira lo que trae acá abajo. Su pañal. Para que después de que le des de comer esta preciosidad. Pues la tienes que cambiar, ¿eh? Están súper lindas. A mí me encantan estas Baby Alive. Y son pues más grandes que la Little Mommy. La Little Mommy que tenemos es la recién nacida. Por el momento nos llegaron cajas con estas dos. Vamos a seguir trayendo más. Tanto Baby Alive como Little Mommy. No tardan en llegar los Nenucos también. Varios Nenucos tenemos. Este, varios modelos de la marca Nenucos. Entonces esténse muy al pendiente chicos, ¿de acuerdo? Yo les mando muchos saluditos. Muchos abracitos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Donde les voy a seguir presentando a los otros bebés Reborn. Que ya tenemos listos para adopción. Cuídense mucho. Y nos vemos muy prontito. Adiós. 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 Gracias.